La vivienda frita y señal El mar y el carabal El eléctrico de la vida El fruto randillo Para que sobreviver Un paraíso El mar y el mar 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 Pensaron, pensaron en mi país, somos la comparsa del pueblo, hoy el reto está feliz, somos la comparsa del pueblo, hoy el reto está feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.